Pues muy buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y la verdad que como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias quiero agradecer enormemente al presidente de la Junta que haya querido contar con nosotros, con las entidades locales de Castilla y León para preparar la próxima conferencia de presidentes y coordinar una estrategia fuerte y sólida de comunidad. De igual modo, por supuesto agradezco al vicepresidente de la Junta su disposición, a la recepción siempre de las demandas de la Federación Regional de Municipios y el apoyo a todo lo que es administración local. El primer mensaje que quería lanzaros es que trabajamos juntos, por supuesto, tanto la comunidad autónoma como las entidades locales es que significamos que seguimos trabajando juntos en el proyecto de comunidad autónoma que queremos y que necesitamos. Que no podía ser de otra manera, puesto que los asuntos que marcan el día a día de las agendas y de la Federación son preocupaciones y retos de nuestra comunidad autónoma y que afectan todos ellos directamente al ámbito local, es decir, afectan a las personas y por lo tanto, por eso trabajamos juntos. Hemos hablado de muchas cosas en este encuentro, hemos hablado de la transformación de nuestra comunidad para retener el talento y crear empleo. Sabemos que, en este caso, las ciudades son las que deben liderar la transformación de la comunidad autónoma, pero que fundamentalmente son los pueblos los que deben responder también a las demandas y necesidades de los habitantes, puesto que tiene que haber libertad para elección donde reside cada uno y porque hay que garantizar los servicios públicos fundamentales de todas las personas. Por lo tanto, hay que trabajar también en la innovación tecnológica, el servicio de los ciudadanos y debe consolidarse en nuestras ciudades para que llegue también a todos los municipios. Fijaremos la población, retendremos talento y fomentaremos la creación de empleo si somos capaces de consolidar la tendencia a la modernización de nuestros pueblos y nuestras ciudades. La Federación va a impulsar este necesario despegue y esta transformación y las entidades locales van a seguir destinando recursos para la creación del empleo directo. Yo creo que es otra de las cuestiones en las que estamos trabajando en común y de una manera importante, a través de los planes de empleo, que junto a la Junta de Castilla y León, quien ha liderado desde el primer momento estos planes de empleo para los que más lo necesitan, para los que iban más tiempo parados en larga duración, desde luego los ayuntamientos nos comprometemos a poner más recursos y ya desde ahora, desde la Federación, a coordinar con la propia Junta de Castilla y León para sacarlo adelante. Todos tenemos claro que no podemos escatimar esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades de todos con independencia de donde vivan y a ello va a contribuir la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en la que todos hemos puesto y estamos poniendo el mayor de los esfuerzos para alcanzar la imprescindible garantía de prestación de todos los servicios básicos. Y seguro que el vicepresidente también lo va a comentar. Pero a lo que hemos venido hoy y a lo que hoy hemos conseguido arrancar un compromiso al presidente y el vicepresidente ha sido testigo es a lo que los ayuntamientos, a lo que las diputaciones, a lo que las entidades locales llevan reclamando desde hace muchos años y que además hoy en día es mucho más necesario. Y es un nuevo modelo de financiación local para garantizar la prestación de los servicios básicos, para llevar a cabo esa transformación que demandan los ciudadanos de nuestras ciudades y de nuestros pueblos para retener el talento y para fomentar la creación de empleo, necesitamos más recursos. Y necesitamos más recursos porque fundamentalmente hemos hecho un esfuerzo y es un esfuerzo que ya ha sido reconocido. Sabéis que las entidades locales han jugado un papel fundamental en nuestro país en el desarrollo y en la salida de la crisis. Hemos sido los primeros que hemos reaccionado, los primeros que hemos conseguido pasar de los números rojos a los números azules. Hemos sido capaces de pasar del déficit al superávit, contribuyendo a la estabilidad presupuestaria que nuestro país necesitaba, contribuyendo a que realmente nuestro país sea solvente y que pueda sacar adelante las políticas y las reformas que han sido necesarias para nuestro país. Por lo tanto, importantísimo ha sido nuestro papel el de las entidades locales. Hemos hecho un esfuerzo importante. Ayer mismo el presidente comentaba ante todos nosotros en el acto que hubo en el Partido Popular que, pese a que el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, ha estado en funciones durante un año, no se ha notado, gracias, o hemos seguido trabajando, gracias a que las entidades locales y las comunidades autónomas han estado prestando los servicios, realizando las políticas sociales y atendiendo a los ciudadanos, pese a que no había un Gobierno en funciones. Por lo tanto, ese es uno de los valores que tenemos que tener en cuenta. Y en base a ese esfuerzo que han hecho las Administraciones, no entenderíamos que ese nuevo modelo de financiación local no reconociese ese esfuerzo. ¿Y cómo lo debe hacer? Pues teniendo en cuenta aquellas competencias que estamos desarrollando y que no están financiadas, hablamos mucho de empleo, pero hablamos de comercio, hablamos de desarrollo económico, hablamos de muchísimas competencias que desde los ayuntamientos se están haciendo, porque estamos cerca de los ciudadanos y los ciudadanos no lo demandan, y porque además nosotros somos eficaces en el desarrollo de esas competencias y que no están desarrolladas, y por lo tanto exigimos que esa financiación sea a la vez que la financiación de las comunidades autónomas, que la reforma de la financiación de las comunidades autónomas y de la local. Esa financiación va a exigir más recursos para las entidades locales, pero hay una parte muy importante de esa reforma que pedimos los ayuntamientos, que es una flexibilización, una flexibilización de los requisitos que tenemos en estos momentos, una financiación flexible en cuanto a las exigencias financieras a cada entidad local, condicionada también, y nosotros queremos que sea condicionada, al grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de reducción de deuda. Es decir, ahora mismo hay muchísimos ayuntamientos que están cumpliendo con todos esos objetivos, reduciendo deuda, cumpliendo estabilidad presupuestaria, teniendo superávit, que no pueden utilizar esos recursos por el corsé que tiene en estos momentos la financiación local. Y yo creo que eso es un poco lo que el presidente, en este caso, se ha comprometido a poner en valor en esa conferencia de presidentes, y es lo que va a reivindicar, que se flexibilicen esos sistemas para que, por ejemplo, dos cuestiones que ahora mismo se habla mucho de ellas, el techo de gasto no estrangule la posibilidad de desarrollar proyectos para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de una ciudad, proyectos inversores que sigan haciendo que nuestras ciudades sean más modernas, más eficaces, más eficientes, que podamos prestar los recursos de una manera más adecuada. Ese corsé que es el techo de gasto, cumpliendo el resto de los requisitos, debemos flexibilizarlo. Otro corsé que también queremos eliminar es la posible utilización del superávit de una manera mucho más flexible para poderlo utilizar en aquellas cuestiones que sean positivas para la ciudad, en inversiones, se llamen financieramente sostenibles o como se llamen, que podamos aplicarlas y podamos dedicarlo una vez que ya tenemos un nivel de deuda adecuado o tengamos ya una estabilidad presupuestaria y nuestros números sean positivos. Por lo tanto, muy satisfechos, muy satisfechos porque, y lo ratificará el vicepresidente, hemos conseguido que nuestro presidente, que el presidente de nuestra comunidad autónoma vaya representando también a las entidades locales con las necesidades de una nueva financiación, de una flexibilización de los criterios y abanderando el nuevo modelo, el modelo que nuestras ciudades y nuestros municipios piden para todos los castellanos y leoneses. Como saben, el presidente Herrera, cuando se anunció la conferencia de presidentes, ya dijo que quería llevar una posición de comunidad a esa conferencia. La conferencia de presidentes es el próximo día 17 de enero, mañana es la última reunión preparatoria que tenemos en Madrid para esta conferencia y para llevar esa posición de comunidad anunció, lo recordarán seguro, que quería reunirse con todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, ya lo hizo, con el alcalde de los alcaldes, con el presidente de la FREM, ya lo ha hecho en la mañana de hoy y es verdad que la reunión ha sido muy agradable y muy positiva y ahora nos vamos a reunir, se va a reunir, le vamos a acompañar con el diálogo social. Luego, al acabar el diálogo social, ya no bajo yo a darles la vara y baja, si les parece bien, el consejero de Empleo. Si alguien en la conferencia de presidentes, que se va a celebrar el 17 de enero, tiene que llevar la voz del municipio, es el presidente de Castilla y León. Mire, Castilla y León tiene 2.248 municipios, 2.222 entidades locales menores, 6.000 núcleos de población, es decir, tiene cerca del 30% de los municipios de España. Si alguien tiene que llevar la voz de los municipios, es el presidente de Castilla y León. Y eso es lo que le ha pedido, lo que le ha exigido el presidente de la FREM, que lleve allí no solo la voz de la comunidad autónoma, que es llevar la voz de todos los ciudadanos, sino también llevar la voz de los municipios. Castilla y León no se entiende sin su red municipal. Muchas veces damos muchas vueltas, ¿cuál es la seña de identidad de Castilla y León? Dicen el castellano, no, no, la seña de identidad es nuestra red municipal. No hay ninguna red municipal en el Estado español similar ni parecida a la de Castilla y León. Esa es la propia seña de identidad. Y en base a esa red municipal hemos construido nuestra red de servicios públicos esenciales. Es decir, no se entenderían los resultados en algunos servicios esenciales sin contar con esa red municipal. Por lo tanto, el presidente va a llevar la voz de todos los ciudadanos, pero va a llevar, va a ser y quiere ser el que defienda y el que lleve la voz de los municipios de España. Porque, insisto, cerca del 30% de los municipios de España están en Castilla y León. Y para eso dos peticiones le ha hecho el presidente de la FREN, mi amigo Alfonso. Somos amigos de hace tiempo, por eso me decía todo que sí. Porque, claro, yo creo que estaba abusando de la amistad, ¿no? Alfonso y yo nos conocemos hace muchos años, muchos años. Dos cuestiones. Una, una reforma en profundidad, una revisión, como lo quieran llamar, de la ley de haciendas locales. Es decir, mire que nos quejamos desde las comunidades autónomas de la financiación autonómica, pero por lo menos la financiación autonómica cada cuatro o cinco años se ha revisado, se ha mejorado, a veces no, pero se ha revisado. Es que la ley de haciendas locales lleva sin tocarse desde que nació. Entonces, lo primero, una revisión, una reforma en profundidad de la financiación local. Eso es vital para el mundo municipal. Es vital para los servicios que cada vez prestan los municipios. Cada vez prestan más y mejores servicios. Pero, claro, eso requiere dinero. Igual que pedimos para nosotros, para las comunidades autónomas, lo lógico es que también pidamos para el mundo local. Y, además, un tema que lo ha explicado muy bien el presidente de la Frem, los municipios en España han hecho durante la crisis un esfuerzo brutal para contener la deuda, el déficit, un esfuerzo brutal. Ahora, la ley de estabilidad les tiene un poco o mucho encorsetados. Es decir, el superávit, que algunos tienen el superávit, por una buena gestión, porque el superávit no se lo han traído los reyes magos, el superávit lo tienen por una magnífica gestión durante años muy difíciles, los años de la crisis, pues no pueden utilizar ese superávit en inversiones si no son sostenibles. O sea, sí que les dejan, pero solo si las inversiones son sostenibles. Eso es muy complicado, porque eso es estrechar mucho el campo de juego. Entonces, lo único que piden, y se lo ha pedido el presidente de la Frem, al presidente Herrera, es que defienda, que también se flexibilice eso al mundo local, que es el que tiene superávit, para que aquellos municipios, aquellos orientamientos que tengan superávit, lo puedan utilizar en inversiones sostenibles o no son sostenibles, inversiones. Y el presidente ha hecho suya la petición. Luego, como decía el presidente de la Frem, hemos hablado de ordenación del territorio. Yo les quiero anunciar un par de cosas. Recibimos el informe de consultivo a finales de año, el día 30 de diciembre, que era el último informe que faltaba. No hay ninguna objeción sustantiva en el informe. Hay recomendaciones jurídicas, pero no hay objeciones sustantivas ninguna. Estamos, lógicamente, aquellos aspectos jurídicos del informe, sin ser sustantivos, pero son recomendaciones jurídicas que parecen razonables, las estamos incorporando, las estamos mejorando, y estamos en condiciones de anunciar que en los próximos 20 días el proyecto de ley será enviado a las Cortes de Castilla y León. Y con eso, lo decía muy bien Alfonso Centeno, digo Alfonso Centeno, Alfonso Polanco, por Dios, con eso, por fin, cerramos el modelo, con eso garantizamos los servicios públicos esenciales, especialmente en el medio rural, con una norma con rango de ley, ahora no están garantizados, con este proyecto se garantizan. Con esto, desbloqueamos dos asuntos que también ha sacado el presidente de la Frem, dos asuntos que son vitales para Castilla y León, sobre todo para el mundo rural de Castilla y León, desbloqueamos el Plan Plurianual de Convergencia Interior y desbloqueamos el Fondo de Compensación Autonómica, que recoge el estatuto, es decir, que es el fondo que va a nutrir, a financiar el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Es decir, una vez que se apruebe este proyecto, vemos, una vez que se apruebe, se desbloquean esos dos asuntos. Es decir, primero, garantizamos los servicios públicos, blindamos, más que garantizamos, blindamos los servicios públicos esenciales en el medio rural, desbloqueamos dos herramientas fundamentales, especialmente para las zonas más desprotegidas de Castilla y León, como son el Fondo de Compensación o el Fondo Autonómico de Convergencia Interior, que el propio proyecto dice que a los seis meses tendrá que aprobar, el fondo lo que hace es nutrir financieramente el Plan Plurianual, flexibilizamos algunas cuestiones que tenían que ver con la ley de ordenación, flexibilizamos a la hora de dibujar, si me lo permiten, los mapas, o a la hora de mantener en el mismo nivel las mancomunidades clásicas de las mancomunidades de interés general, y cerramos definitivamente el modelo. Modelo que es bueno, porque sin duda es un modelo que llevamos muchos años trabajando, más de cuatro años trabajando, siempre se ha hecho de forma consensuada, y espero que se culmine de forma consensuada. Y estas son las principales cosas que hemos hablado con, que ha hablado el presidente, de la Junta con el presidente de la Frem, y como les digo, ahora va a recibir al diálogo social, a los componentes del diálogo social, y luego bajará el Consejero de Empleo, si les parece a informarles de ese asunto.